¿Dónde está ahí? ¿Qué opinan de eso? Es que quiero algo súper sencillo pero cómodo Bájalo ¡Bájalo! ¡Buenos días, Chimichurris! ¿Cómo están? ¡Volví! Bueno, espero que se encuentren súper bien Atener el aire Como ven, ya no tengo tanta gripe Son las 11 y 37 O sea, voy a buscar a la perra porque por fin vamos a continuar Con lo que yo estoy esperando, con lo que todo el mundo está esperando ¿Qué es? Mi tocador de mi copa ¿Qué le pasa con el lente? Ya están casi como torcidos ¿Qué le pasa? Creo que ahí No sé qué le pasó, será que los golpeé sin querer ¡Qué bella esta canción, Dios mío! Te juro que nadie más ¡Ey! Te amará como yo ¿Cómo dice Chimichurri? ¡Arriba! Aunque no te vuelva a ver Pero que sepas que haré ¿Qué le pasa con la perra? ¡Qué estúpida! Vamos a pasear hoy Señora de Massimo Dutti No sé si Oriana va a ir ¡Hola Chimichurri! ¡Aaah! ¡Pres de la luz! ¿Por qué? ¡Oh no! Es la 1 y media y pareciera que fueran las 6 de la tarde Mira, miren esta vaina Está lloviendo fuerte Mira, acabamos de llegar ante el señor Porque resulta que tenemos malas noticias No había la madera Hay que esperar como una semana Llega la madera Y que no llueva porque tampoco se puede cortar Quede la misma, o sea, tener paciencia Y sobre todo ser constante, o sea, hay que insistir, insistir Mira el chocolate que me regaló Jessica Mira cómo me lo dijo ¿Cómo? A placer ¡Claro que no! Pero sabes dónde lo guardaste, ¿no? Vas a guardar un chocolate con monedero En igual Abre la boca, perra Andamos aquí en la tienda viendo a ver qué conseguí por acá ¿No? Sí O sea, me metí una vaina Que siempre tuve, o sea, estuve curioso de meterme acá Nos metimos aquí No hay money Yo es que quiero algo con las 3B Bueno, bonito y barato y nada O sea, son sillas así súper cool, raras O sea, tienen como que lo que a ustedes les guste Tienen para acá Y seleccionan como que el diseño de la silla que quieren Disculpen, vamos a sala de venta Recepción ¿No fuimos? Oiga, tuvimos mucho frío Tiene mi suéter ¿Tienes suéter? Tú pidiéndome suéter ¡Wow! ¡Gracias! O sea, hay cosas demasiado bellas, pero... O sea, no hay dinero para eso Vivimos de comer yami yami ¿Verdad? Nuestro mejor momento Papitas Hamburguesas O sea, cómete algo Yami yami Te di igual hamburguesas, chimis Con soda Si están comiendo Un provecho Me estoy volviendo loca aquí ¡Qué bello! ¡Me encanta esto! ¡Oh my God! ¡No, no! O sea, miren esta belleza, chimis Ustedes lo abren aquí ¿Ve? Tiene un espejo Tiene esto para organizarlo Tiene otro modelo Tiene esto así O sea... Es demasiado bello Ah, ok Tiene un... Un wallet Pero hay muchísimas cosas demasiado cool Aquí en esta tienda Miren para organizar Y esto así Pero en blanco no lo tiene Cortarretratos Estos son súper cool Me gustan ¿Qué pasa, perra? Mira esto Es un chicle Es un chicle Que todos se lo pegan a las copas, ¿sabes? Ah, para que sepan cuál es de cada uno ¡Qué rico! Exactamente Y el que pegue de verdad el chicle O sea, ¿cómo va a ser? O sea, miren todas estas cosas demasiado cool Ver los reloj La vaina Ay, mira Morí Miren esto para colocar los accesorios Este gira así Como que me pongo Esta vaina ¿Eso me lo pongo? Sí, me voy a ponértelo Miren este ¿Eso sería esto? O sea, pero me parece que bonita, limpia Sí, sí ¿Dónde está ahí? ¿Qué opinan de eso? Es que quiero algo súper sencillo pero cómodo Bájalo Está perfecto Está perfectamente La vaina es que es la única que da de Chimis, creo Y está sucia Menos que te den un mega de point Sí, me acasemos Chimis Pero me estoy volviendo loca en esta vaina aquí Porque siempre venimos, esto tiene de la parte de disfraces Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estamos esperando que la señora nos averigüe el precio A ver si nos da un descuento o no sé Si no, seguir buscando Por fin Sí, sí, sí Miren, o sea Salió con las tres Buena, bonita y barata No sé, ya tengo un chillo de make-up Porque estaba sucia Pero eso se limpia Voy a ver si le pongo una tela, no sé Pero lo importante es que haga su función Si están interesadas por estas cosas Comenten aquí abajo Tienda fue la que venimos Porque ahí venden demasiadas cosas divertidas Pero bueno, son cosas menos Perro, se está haciendo de la dormida Qué bonita Quiere que le hagan cariño Estamos adictas así, pero mal ¿Cómo se llama? Ice Breakers ¿Es como los Breakers? No para de llover, Chimis Miren esto, Dios mío Miren la hora que ya es Y yo ando con esta perra La casa de la perra Quiere que es veterinaria Ven a comprar mis alimentos Exacto Solo que se ha sentido muy mal Miren esta cosita Está pelucao Parece un monito Me gusta más esta perra Hola Adioso Bueno, pero esta tienda es demasiado cool Porque, o sea, literal Chimi, hay de todo Esto es para decorar las peceras Le pones la vaina de las burbujas Y esto va haciendo así Y va botando las burbujas por aquí O sea, yo voy a esta vaina Y quiero ser un pecero ¿Dónde es poja? Bob es poja Yo pensé que era de Bob, construye Sí, Bob Oye Vamos a ver Chimi Mira, está curiosa Qué bonito Hola Te amo mucho Qué lo que es No nos dejaron filmar Solo un poquito Ahí nada más Y ya Miren ese tranque Que todavía hay por allá Pero bueno Lo más importante de todo Compramos algo Super cool Para la perra Un accesorio Me costó 3 mil dólares O sea Diamantes reales Dame un perfil por allá O sea, mírenlo ¿Te gusta? Es muy bonito Súper cómodo Antipulga Cuando la parezca en la casa Y yo la esté buscando Ella nada más va a hacer esto Sacúdete No, no suena No sé Exacto Vamos a buscar a Bungie Iba a ir a Doe Center Y no sé si me va a dar tiempo A comprar la vagina Pero bueno Ya nos vamos O sea, hemos vendido A todos lados Hoy Ya buscamos a Bungie Al trabajo Bungie está aquí En Multimac Y ahorita vamos a Doe Center La editora Secret Nuevo En Multiplaza Es demasiado inmenso Todavía no ha entrado Pero después vamos a volver loca Chile Hola Chile Acabo de comprar algo ¿Qué compraste? Y ella no sabe Acabo de comprar esto Se llama Google Home Mini Te voy a enseñar Lo que Bungie compró hoy Google Home Mini Observen esto Y escuchen Con atención Porque está demasiado divertido Esta vaina Ok Google ¿Qué es chimichurri? Chimichurri Salsa de origen río platense Ok Google Gracias Para eso estoy aquí Ok Google Cuéntanos un chiste Muy bien Aquí va un chiste ¿Qué le dijo un techo a otro techo? Techo de menos Ok Google Lánzanos una moneda Bien Obtuviste cara Ahora que estamos en el mundial Google te va a decir ¿Quién está ganando? Ok Google ¿Cómo van los partidos de fútbol? Estos son los últimos resultados De la fase de grupos Suiza empató hoy Con Costa Rica 2 a 2 Y por último México perdió hoy Contra Suecia 3 a 0 Ok Google ¿Hay tráfico para llegar al trabajo? Hay poco tráfico De tu ubicación al trabajo Por lo que tardarás Alrededor de 11 minutos Ok Google ¿Va a llover hoy? Esta noche parece Que va a llover en Panamá Y bueno aparte de hacer todas esas cosas Puedes colocar temporizador para tu comida Solicitar un Uber Te dictan las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo Puedes comprar también por Amazon Traduce idiomas Te da las direcciones También te da un sistema para las luces Si lo quieres con poca iluminación Tipo a lounge Puedes sincronizar el televisor Lo puedes comprar en cualquier tienda de electrónica Así que nada Si quieren tener un asistente inteligente como esto Corran a comprarlo Miren la hora Y nosotras vamos ya al Hola Ya voy a arrancar Chimis Nos vemos ahorita Hola Chimis Estamos aquí ahorita en el gimnasio Yo estoy en el partido de Colombia Estamos haciendo ejercicio Chimis Y resulta, estamos tan oxidadas de pan Que nos pica todo Osea Tuvimos que parar de hacer ejercicio para rascar Porque literal, o sea, todo nos pica Yo sufro la circulación Yo sufro la circulación, pero O sea, siento mi cuerpo así horrible Me voy a gastar aquí a hacerme masajes Hidromasaje, demasiado bueno Subo la velocidad Bueno, chini, esto es demasiado rico Tengo 10 minutos Misión cumplida Hacemos ejercicio Pero hay que venir siempre Estoy dejando a la perra ahorita a las 11 y 13 Chao, chini ¿Nos vemos cuándo? Casi nunca Ya me hice una comidita Fue algo así súper rápido, pero me hice Ensaladita Toma con maíz, palmito, tomatico Pimienta, sal Aceite de oliva, un bistecito Yo sé que no es bueno comer fruta según la noche, pero bueno Voy a comer mis juguitas Y bueno, pero bueno, nada, voy a comer esto Me baño, aunque tenía que bañarme primero Pues me voy a dormir Suscríbete si eres nuevo Para que seas chimichur Regálame muchos likes, por favor Pero bueno, nada, mi amor Voy a dejar el vlog hasta aquí Si dos quieren la dicen Nos vemos en el vlog de mañana, ¿ok? O en el siguiente vlog Si dos quieren, ¿ok? Les mando muchos besitos Y abrazos Los I love you Chao